Pasaron seis semanas desde que Carlos Pes abriera sus talleres a la vista del público visitante del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. En este tiempo se consolidó el trabajo que Carlos, junto con dos artistas camboyanos, titularan Haz Tierra, una exposición que conjuga elementos de migración y travesía de la que nos habla Carlos Pes. Van a ver aquí un cuerpo de obra de distintas aristas, hay una instalación, hay intervención de muros, se invitó a dos artistas camboyanos que estuvieron aquí 15 días, van a ver también pintura en tela y el resultado del taller de dibujo que hicimos los martes, que estuvimos dibujando de 6 a 8. En la sala de exposición ubicada en la planta alta del Musa, se puede apreciar una obra de cuatro cuerpos de obra divididos en tres series, cuadernos de viaje, Haz Tierra 1 que son pinturas al óleo en pequeño formato y Haz Tierra 2 con pintura sobre tela en gran formato. Sobre la temática de hacer tierra, escuchamos a la coordinadora de exposiciones del Museo de las Artes, Laura Ayala. Durante 44 días, Carlos Pes se ha dedicado a hacer tierra, a hacer amigos, a expresar su imaginación de una manera libre y apasionada y por supuesto a convivir con todas las personas que mostraron interés por aprender sobre la técnica litográfica, sobre dibujo a través de las seis sesiones que se llevaron a cabo o simplemente a contemplar el proceso artístico que tuvo origen en los talleres de este museo convirtiendo esta dinámica en una experiencia educativa para cerca de los mil visitantes que tuvieron la oportunidad de asistir. La exposición está abierta al público en la Sala 7 y los talleres 1 y 2 del Musa hasta el próximo 10 de enero. La entrada es libre. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Alicia Presa.